Hola a todos, soy Emi de Zandoshka. Hoy quiero hablar sobre el AutoTool Holmes 45mm Rotary Cutter Set. Viene con 9 diferentes palas de reemplazo, incluyendo algunos para cortes específicos como cortes de pincel y de cortes de pincel. Una gran feature es el lock de seguridad. Este lock ayuda a matar los palos de seguridad y preventa de mover cuando no está usando el cutter. Es un buen toque para asegurarte de que estés seguro mientras trabajas en tu proyecto. Fíjate esto porque hago mucho crafting y pensé que sería muy útil. Lo que me gusta de este cutter es cómo versátil es. Los diferentes palas hacen que la grie de una variedad de materiales, en lo que sea que trabajes con fabrico, papel o incluso papel. Cambiar las palas es muy sencillo. Puedes simplemente presionar un botón para liberar las palas y luego deslizar la nueva en el lugar. Es muy rápida y fácil, así que puedes cambiar las palas sin ningún riesgo. El set se siente fuerte y las palas son muy fuertes. Yo he usado en varios proyectos y ha sido genial. El cutter es fácil y facilita a través de materiales y hace un corte de cortes con un esfuerzo de esfuerzo. Déjame mostrarles cómo hace algunos cortes. Si estás en la zona o 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 en la zona. Definitivamente recomiendo darlo un intento. Es un tool muy útil para mí y creo que podría ser un buen feat para quien le gusta a la obra. Gracias por ver el video.